¡Fuera! ¡Vamosうro! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! moviendo la pincelita con el brazo con un pasito pa'lante y las manos para atrás moviendo la pincelita con el brazo con un brazo para que venga a ir al distante para que venga a ir al distante para que venga 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 al distante Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Pero ya no hay la cinturita, vamos en toda la calle. ¡No hay la cinturita, vamos en toda la calle!